No quiero estar conmigo No quieres estar conmigo Dale cosa rica Mira que esto está rica Yo quiero a los míos La dejo como un día con un calo frío Pásame la boca La cigarra te gusta Que yo soy un punto río Porque es a la guerra Que a ti te gusta Que te cosa rica Yo soy contigo Pero mamá, mamá, mamá Este es Apenas a mí No estoy alejando Fentando todo el mundo Díale y gaga Yo soy animado Formando el candado Sí Yo quiero estar conmigo Tú quieres estar conmigo Dale cosa rica Recuba mi vida Yo quiero estar conmigo No quiero estar conmigo Tú quieres ver conmigo No quiero estar conmigo Dale cosa rica Te bailo y me llamo Yo quiero estar conmigo Mira que esto está rica Que me lo rica ¿Dónde está rica? Pes смотрите Pes ¡Gracias!